de la reactivación, les tenemos un dato importante, en la primera semana de la presencialidad en Medellín, el 18% de los estudiantes faltó a clases, especialmente por temor al COVID-19. La ministra de Educación recordó que la presencialidad no es obligatoria. Por temor a la pandemia, algunos padres decidieron que sus hijos sigan estudiando de manera virtual. Es una decisión familiar, porque en nuestra familia hay personas con comorbilidades, además de eso, mis hijos tienen problemas de alergia, son alérgicoasmáticos. A estas familias, las instituciones deben garantizarles culminar el año escolar. El alineamiento conserva la premisa de que la decisión de los padres es fundamental, eso lo sabemos con los secretarios, entonces el padre que no lo considere, pues no enviará a su hijo. No obstante, desde el sentido de corresponsabilidad, seguimos dándoles información para ir trazando ese camino y que ellos vean lo importante que es que su chico retorne. Solo de Medellín, unos 55 mil estudiantes no han retornado a las clases. Medellín, unos 55 mil estudiantes no han retornado a las clases. Medellín, unos 55 mil estudiantes no han retornado a las clases. Medellín, unos 55 mil estudiantes no han retornado a las clases. Medellín, unos 55 mil estudiantes no han retornado a las clases. Medellín, unos 55 mil estudiantes no han retornado a las clases.